yo creo que su amiga se eso se enician eso me hizo mi hermana y también a mi prima yo me puse contenta cuando vi el papá Noel me saludó, que tierno a mi también me había visto un video papá Noel yo pensé que mi mamita había hecho un video para que piense otras cosas y yo no quería el papá Noel pero ahora si, yes wow wow hola papá Noel como bien dice jajaja hola papá Noel como bien siempre es navidad hola quiero aparecer en tu próximo video me llamo Felipe y se llama Gisela me encanta a mi me envió el mismo el video pero con mi nombre en mi también me lo hicieron jajaja 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 Y a mi que chuche Ah no soy Bianca No esperate No solo al tonto de Cristian Eres tonto de una aplicación No ya no trate mal a los niños Hace 8 meses pasó igual culiao Culeo Caca que pedido Que tal si habrá escuchado su canción Amo como está hablando normal Y dice Cristian